Bienvenidos a un nuevo video de Carnimar y hoy vamos a hablar sobre el cuidado de las plantas carnívoras. Riego. Se riega con agua de lluvia o destilada por abajo con una bandeja o un tupper poniendo un dedo o dos de agua. Substrato. Se puede utilizar turba rubia, perlita, sphagnum o fibra de coco. Iluminación. Se puede poner al sol directo, a semisombra, debajo de una malla de sombreo, dentro de casa pero al lado de una ventana o con luz artificial de led. Transplante. Hay que transplantar de tres años mínimo una vez, porque si no la tierra se compactaría demasiado y las raíces se pudrirían y la planta moriría. Maceta. No se la puede poner ni de arcilla, ni de cerámica, ni nada de eso. Solo han de plástico, porque si le pondríamos de arcilla, por ejemplo, soltaría algunos minerales y otros componentes que es malo para la planta y moriría. No hay que abonarlo, si no moriría. Y al mes, más o menos, si no come ningún insecto, podéis coger algún bicho y ponerle en la trampa. Pero siempre tiene que estar el bicho vivo. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like, suscribiros y compartid con vuestros amigos. ¡Gracias por ver el video!